Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva antiga de Trópico 4 con la expansión Modern Times, aunque por ahora jugamos la campaña Pelaymonda, ¿vale? Ya jugaremos esta cuando nos pasemos la primera. Y vamos a jugar la misión 18. Desmontar al presidente americano no será fácil. Necesito encontrar pruebas contundentes de su implicación en la muerte de su predecesor. Los rusos tienen lo que yo necesito, pero no lo entregarán a cambio de nada. El punto muerto al que han llegado militarmente los Estados Unidos y la URSS ha causado un nuevo tipo de guerra. Una guerra clandestina, librada por espías. No delimitada por fronteras, esta guerra en la sombra se ha tragado el mundo entero. En este nuevo orden mundial, el que controla a los espías controla el futuro. ¿Ah, sí? Los soviéticos quieren mi ayuda para eliminar a los principales espías norteamericanos. Crearé una isla de turismo de lujo para atraer a los espías americanos y luego eliminarlos. Isla de turismo. Bueno, jugar. Y político personalizado. Este soy yo, tío. ¿Vale? Y, a ver, ricachón, miraturismo, capitalistas, 2000 de dinero inicial. Bueno, el comunismo me respeta un poquito menos, porque soy un rico. Revolución pacífica. Más 20 de los intelectuales, más 15 con los Estados Unidos, menos 15 con China. Más 20% de la libertad, que está bastante bien. Empresario. Más 10 a los precios de exportación. Genio financiero. Más 10 de respecto a la capitalista. Más 10 de la producción de la fábrica. Menos 25% de los costes de bancos, mercados y tiendas de recuerdo. Bueno. Y populista. Más 10 de los nacionalistas y más 10 de los comunistas. Y no hay consecuencias de no cumplir las promesas electorales. Aunque yo siempre voy a intentar cumplirlas, ¿vale? Si hago alguna promesa, intentaré cumplirlas. Bueno, pues jugar. Adelante y engage. Ey. Todo transcurre prácticamente según lo planeado, excelencia. Los rusos nos ayudarán a desacreditar a ese despreciable Nick Richards. Y a cambio, prácticamente no nos piden nada. No creo que eso sea así, penúltimo. Su modesta petición es que les capturemos a algunos espías. ¿Qué dificultad tendría eso? Usaremos esta isla como nuestra base de operaciones y la camuflaremos como centro turístico para ricos. Esto no debería suponer ningún problema por una persona de sus habilidades. Atraer a 20 turistas adinerados y recompensa planos gratis para un balneario. Bueno, pues como siempre, antes de hacer lo que me pide el juego, que es hacer turismo, hay que hacer aquí algo de industria. ¿Vale? Ganar pasta. Aquí tenemos el puerto y nada más parece, ¿no? A ver. Recursos. Quizás hacer tabaco, los puros y también hacer el ron. A ver esto que es, maíz y maíz. Un garaje, estos son los de construcción. El palacio, los transportistas, una casa por aquí y poco más. Bueno, pues a ver el tabaco. Mira aquí el tabaco. Aquí está el maíz en esta zona tan buena. Y el maíz se puede hacer en todos los sitios. ¿Vale? Tabaco. Y por aquí. Pues si quizás por el maíz avanzarlo más por aquí. Aquí el maíz está muy bien, pero el tabaco, por ejemplo, ya baja un poquito. El azúcar baja un poquito. Quizás hacerlo por aquí, para que la gente coma. Vale. Bueno, a ver. Creo que voy a demoler esto. Y aquí poner tabaco. Tabaquito rico. Y voy a hacer, por ejemplo, una granja. El azúcar. Vale. El azúcar por aquí se puede poner. Un poquito más. Quizás por aquí. O bueno, o por aquí. Vale. Aquí lo que pasa es que el azúcar está muy bien. Esta zona. Bueno, por aquí puedo poner. Mira, por aquí. Por aquí puedo poner alguna de azúcar. Vale. Tabaco. Pondré una quizás por aquí. O bueno, o por aquí. Para que planten en lo verde. Por aquí. Por aquí. A ver. Tabaco por aquí. Y luego la industria. Fábrica de puros. Y ponerla quizás por esta zona. Vale. A ver. Otra granja. Tabaquito. Mira, por aquí podemos poner otra. Por aquí. O por aquí. Sí, aquí. Y luego el tabaco. La industria de puritos. Y ponerla pues quizás pues cerquita para que se lo den todo rápido. Ponerla por aquí. O ponerla por aquí. O ponerla por aquí. Quizás si cabe aquí. Pues ponerla por aquí. Vale. Que se entreguen todo rapidito. Vale. Ahora. Azúcar. Ese para arriba. Aquí quizás. Es que no sé si poner aquí la de maíz. O poner mejor azúcar, tío. Y aquí por ejemplo podemos poner una. Aunque antes perdí voy a hacer la carretera. Un poquito más para arriba. Ahí. Y ahora pues. El azúcar. O bueno. Ponerla quizás por aquí. También. Bien. El azúcar. Y más azúcar. Por ejemplo por aquí también podría ponerla. Es que aquí ya por aquí no hay nada. O quizás por aquí. Sí. Por aquí pueden plantar. Por esta zona de aquí. Y luego. Aquí veo que también hay mucha madera. O no. Si voy a apagar los planos de esto. La destilería de ron. O no. Espérate. Espérate. Lo que voy a hacer primero va a ser. Hacer un rancho para que la gente coma. Por ejemplo por aquí. Y luego también voy a hacer. Las cosas básicas para que esto no me baje de 52%. Por ejemplo. Una clínica. Ponerla quizás cerca de. El garaje. Y una iglesia. Ah. Ya no tengo dinero. Bueno. Pues entonces. Contrata aquí un médico. Y ponemos que la gente tenga aquí. Algo mínimo. De. De servicio público. Que tengan médicos. Luego ya. En cuanto podamos. Construimos una iglesia. Esto quizás. Construyelo ya. Esto de comida a la peña. Vale. Para que la gente no muera de hambre. Excelencia. Excelencia. Es excelencia amigo. Bueno amiga. Porque es Patricia. Patricia López. Hay trópico. Hay trópico. Hay trópico. Sí. Yo creo que por aquí podrán plantar. Bastante. Esto es verde tío. Es que el maíz este. No sé si quitarlo de aquí. Ponerlo en otro sitio. Yo estoy casi por quitar esto de aquí. Y poner quizás azúcar. El maíz creo que se puede hacer. Creo que se puede hacer por aquí. Aquí lo malo es que ahora mismo estamos en números rojos. Ah bueno. Aquí también. Aquí en cuanto pueda tendría que comprar aquí. Aunque sea dos de instituto. Aunque creo que la isla tiene gente de instituto siempre. De base. Pero comprar un par. Calma chicha. Vale. Vamos mis niños a currar. Ahí. El azúcar. El ganado para que la gente coma tío. La carne. Voy a acelerar este. Este digo si pudiese. Es que creo que lo voy a cancelar. Sí. Voy a cancelar esta de maíz. No. Al menos me lo he pensado mejor. Voy a hacer la de maíz en otro lado. Aquí va el estibador del puerto. Aunque por suerte ahora mismo. Perdón. Por desgracia. No tiene aquí nada que recoger. Y no tiene nada que recoger. No hay dinero tío. Tabaco. ¿Qué te querés decir? Y por aquí también podría poner alguna de tabaco. Por aquí. O por aquí. Por aquí un terreno muy bueno para el tabaco. Muy muy bueno. De hecho. Granja. Tabaco. Quizás por aquí. Y aquí vamos a contratar a dos. Aunque sea. O a tres. Y ahora la del maíz. Voy a colocarla. 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 Sí. Es que todo esto es muy bueno para el maíz. Quizás por aquí. Porque aquí el tabaco. Uy. Pero es que. Bueno. Claro. Por aquí. Coño. El tabaco. Por aquí. Esto es verde. Es inmenso de verde tío. A ver. Hay que hacer la del maíz. ¿Dónde la puedo poner? Bueno. Quizás por aquí. Sí. Voy a acelerarla. Vale. Que la gente coma tío. Que si no la gente pasa hambre. Ven aquí médicos. Mira aquí otro médico más. Hola. Es otro doctor. Con lo cual. Si hay un otro hospital. Se puede meter ahí. Este es loco para que por lo menos ya haya gente que tenga sanidad. ¿De acuerdo? Una mínima sanidad. Ay. Mira el chiquitín. Con ocho años. Juan Luis Cruz. Vale. Inmigrantes. Que ya vendrán aquí a las. A estos sitios a trabajar. Esto lo estoy a ver. Digo. Para que tenga la gente comida. Y no pasen hambre. De entrada. O la gente muera la menos posible. Porque sin comida. Palman. Eres rebelde. Ven de aquí. A acelerar. La construcción. Aunque creo que van a acabar antes de que tú llegues. Vamos. Pero si corre. No. Van a acabar antes tío. Bueno. Ya que estoy aquí. Voy a entrar aquí. Para potenciar la producción. Me da falta. En cuanto tenga algo de dinero. Contratar gente aquí. Para que hagan maíz. Aquí ojo. Que la gente no come. De primeras el maíz. Tiene que cosecharse. Y tarda un tiempo. Que la gente pueda comer el maíz de aquí. Por eso he hecho esto. Que esto rápidamente se llena de gente. Y ya están produciendo carne. ¿Veis? De hecho ya están aquí dando carne. Por aquí. U. Protestas tío. Esto requiere la atención presidencial. Me da Teresa Hernández. Corre a hablar con ella. Uy. Estoy la quinta puñeta. Y aquí lo malo es que me está calentando a la gente. ¿Sabes? Excelencia. Vete dice. Qué pesadez. Ajá. Vete dice. Puede que este manifestante tenga razón. Su excelencia me habrá estado mintiendo. Hmm. Mira las vacas. Vamos. Presi. Copón. Voy a llegar tarde. Pero bueno. Creo que llego tarde. Porque lo suyo es hablar con ella. Aplacar su ira. Y que no reúna esta gente aquí. Y que pueden luego convertirse en rebeldes con el tiempo. Ahí voy yo. Pasando por las vacas. A lo mejor llega tiempo. Corre. Corre. Pendejos. Muerte. He llegado tarde, tío. Coño. Haz un moonwalk. ¿Lo han visto? Uh-huh. Bueno. Si hay otra protesta habrá que estar por aquí pendiente. Ya está aquí con el tabaco. Perfecto. Y ahora cuanto pueda voy a hacer también la de azúcar. En cuanto pueda. Me plantan aquí. Me plantan aquí. Ah, bueno. Claro. Esta es de aquí y esta de aquí, ¿no? Como hay poca gente. Ah, no. Pero hay más gente por aquí. Coño. Plantame un poquillo más de maíz. Bueno. Esto es tabaco. Esto es tabaco. Esto es tabaco. ¿Eres rebelde? Este para acá. A ver si esto lo terminan de construir. Bien. Aquí sí puede. Camarada presidente. Un artículo publicado en el Pravda en Moscú. Ha criticado las condiciones de vivienda de las masas en Trópico. Siempre he dicho que los comunistas aquí me encantan, tío. Me encantan porque es que siempre quieren que la gente tenga vivienda, casa. Saludos, presidente. Entiendo que tiene una petición para la madre Rusia. Tenemos la información que necesita. La que necesita. Que digo que los comunistas aquí piden que la gente tenga una casa, sanidad pública, comida abundante, etc. Que la gente esté más o menos bien. No como en el Trópico 6 que están como una cabra. Con el mejor rojo que muerto. Las tres principales espías de los capitalistas se nos han escapado una y otra vez. Sin embargo, su pericia tratando cuestiones subversivas puede cambiar completamente las tornas. Estos espías evitarán cualquier intento de calumniar al temido Nick Richard. Pero si son eliminados, considérelo acabado. Los espías son un genio del disfraz y pueden cambiar su apariencia y costumbre. Deben entrenar a sus propios agentes secretos para que sean capaces de identificarles. Contratar tres agentes secretos. Bueno. Aquí está esta sola, pero bueno, esto se va acelerando. Gracias a mi presencia. Ya con el tabaquito, pues tío, pues quieras que no. De hecho, como tengo ya más pasta, voy a hacer quizá otro rancho para que no falte la comida, tío. ¿Dónde lo podríamos poner? ¿Por aquí quizá? Quizá por aquí podría poner más de estas de tabaco, de azúcar. O por aquí. Quizá por aquí, ¿no? Qué muy buen terreno este para el ganado. Vale. Y ya está. Vamos, mis niños, con los puros. Lo siguiente voy a hacer una iglesia para que esto no vaya bajando. Porque a las facciones hay que contentarlas. Uy, los comunistas. Alimentos insuficientes, vivienda insuficiente. Religiosos, no iglesias. Habría que hacer una para contentar a los religiosos. Una mínimo, por lo menos. Aquí. El tabaquito, que luego será dinero. Vamos, mis niños. El maíz. Vale. Este ya se hizo. Bien, bien, bien. Ahora me he ido sin querer. No sé dónde leches estoy. A ver. No temas. Aquí está su excelencia. Tepa acá, para acelerar esto. Aunque creo que lo van a terminar antes de que tú llegues. No, no llego, llego yo antes. Llego yo antes. Ahora se han ido los tíos estos. El hambre se cobró tres víctimas el año pasado. Hay que hacer comida, tío. Si se mueren la gente, también mueren trabajadores. Hombre, yo lo hago un poco porque no mueran las personas. Espérate un momentito. Pausa, 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 pausa. Eh. Hola. No satisfecho, salud. Me hace falta un médico. Tendré que descansar y esperar a curarme solo. La gente se puede morir si no le damos sanidad, eh. Hombre, aquí tenemos un hospital. Y en teoría no hay listas de espera porque aquí hay un montón de gente que le sobra ahí. Hay espacios libres para que entren, pero bueno. No hay listas de espera aquí, no sé. Entra aquí, por cierto. ¿Eres rebelde? Y mejoras los servicios. Aquí hay un 56 y cuando yo llegue... No temas, aquí está su experiencia. Va a dar el más, de acuerdo. Vamos, entra aquí. Vienen inmigrantes, aumento la calidad de servicio y ahora es un 76. La gente que entra aquí está más contenta. Tengo mocos, ahora mejor que vaya al médico. Ahora me dedico a la granja como mi padre y el padre de mi padre. Bueno. Aquí estamos haciendo purito. Y lo siguiente sería hacer azúcar. Mucho azúcar. Quizá por aquí, que aquí también es un espacio muy bueno para el azúcar. Y lo siguiente va a ser ahorrar para comprar... Pues yo creo que los sermones en un bar, tío, ganarían muchísimo. Pero bueno, allá tú feligreses, tío. A ver. Industria. Vamos a comprar los planos del ron. Que pronto los construiremos. Y ya está. Y también vamos a hacer la iglesia. Porque esto va a ir bajando. Como yo me descuide, me pueden hacer aquí la revolución. Que esto no es como España. Que en España la gente es muy mansa. Hacen una reforma laboral y se quedan igual. Aunque les ponga su trabajo de mierda. Mirad que es un trabajo precario y una reforma laboral. O peor al salario. Se quedan igual. Hacen una reforma... Hacen una huelga general de un día. O en España les suben los impuestos. Igual. La gente, bueno, sí. Un día o dos se quejan por internet. Pero se quedan igual, tío. Aquí los tropicanos, como no los contentes... Dicen revolución. Vale, perfecto. Y carnecica, tío. Bien, tabaco. A ver esto. ¿Cómo va? Cuatro mil. Vale. Ahora, en cuanto pueda, vamos a hacer... El ron. Y no sé también si hacer quizá algo más de comida. Hacer más cositas de estas. Cuatro víctimas. Sigue habiendo hambre, tío. Pero ¿cuánta comida más tengo que hacer? Tabaco. Maíz. Y mucho maíz, tío. ¿Será que hay ahora que esperar esta cosecha? Vale, a ver. Industria. No puedo comprar aún el... Bueno, quizá lo que voy a hacer de todas maneras... Voy a hacer otro rancho. Y ya está. Para que la gente coma. Y quizá hacerlo por aquí. Vale. O quizá hacerlo por aquí. Y ya está. Voy a hacer quizá aquí una carreterita. Bueno, no, no voy a hacer nada por ahora. Lo que sí voy a hacer quizá va a ser poner aquí un garaje. Para que la gente que trabaja aquí chequen pronto con el coche. Bueno, sí, quizá lo que voy a hacer primero es hacer... Presidente, se han avistado varios barcos de guerra extranjeros circunnavegando nuestras aguas. Vale, son los de las UR, tío. Eso es porque creo que con los comunistas nos llevamos mal. A ver... Alimento insuficiente. Vivienda insuficiente. Exteriores. Mínimo cero. Ojo que aquí, como esto se arregle mucho, nos invaden. Y si nos invaden se acabó la partida. Da igual el ejército que tengas. Que si nos invaden se acabó. Más relaciones con la facción comunista. Orientados del capitalismo y en deuda. Cuando salgamos de la deuda, por ejemplo, esto nos lo quitan. Amenaza de invasión de la URSS. Vale, yo creo que eso pronto saldremos de la deuda. El pueblo exige acciones. Su firma en este edicto. Piden seguridad social, tío. Me encantan los comunistas aquí. Quieren que la gente viva bien. ¿Qué digo? Más alimentos que estoy haciendo, tío. Más que estoy haciendo no puedo hacer. Gente para acá. Y al llegar aquí, pues aceleramos un poco la construcción. Ha llegado una petición a Palacio que insiste en que se construya de inmediato un museo dedicado a su juventud. Yo la he firmado personalmente 300 veces. Es curioso que... Uy, parece que es un terremoto, ¿no? Es curioso que en el Trópico 6, por ejemplo, los lealistas nunca piden nada. Aquí te piden, por ejemplo, un museo de la juventud, un mausoleo, etc. 14.000. Ya tenemos dinerico. ¿El terremoto o qué está pasando? Ah, vale. Ahora. Industria. El ron. A ver, creo que el azúcar... Está por aquí. Vamos a hacer la industria cerquita para que se den las cositas rápido. Y... 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 Industria... El ron. Exacto. Pues quizá por aquí. Vale. Empieza lo sembrado. Y ya está. Y quizá poner aquí en infraestructura un garaje. El viejo volcán empezó hace poco a humear de nuevo. Algunos expertos predicen una nueva erupción, mientras que otros no están de acuerdo. Yo, personalmente, estoy esperando la opinión del presidente sobre este importante asunto. Eh... Pues espero que la cosa no vaya más, tío. Lo que haces también es cuando paga un instituto. Pero bueno. Voy a comprar aquí dos para que haya un mínimo de gente trabajando. ¡Mierda! Presidente, ¿estuvo atento en sus clases sobre actividad volcánica? ¡Olé! ¡Hala, venga! ¡Alegría! Habría que hacer bomberos en cuanto pudiera, tío. Ahora que mismo tenemos negativos. Pero bueno. Pronto saldremos del negativo. Además, los que algunos protestan contra mi gobierno. No me interesa. No temas. Aquí está su excelencia. Necesidad estratégica. ¿Por qué? Aquí a la gente le hace falta sanidad. Habrá que hacer quizá otro hospital. ¡Uh! Aquí ya sí listas de espera. Buah, buah, buah. Hay que hacer otro hospital en cuanto se pueda. Quizá con esto 10.000 pavos pueda hacerlo. Parece que no me ha roto nada el volcán, ¿no? Me parece. Menos mal. Voy a hacer otro hospital, tío. Mi gente tiene que tener sanidad pública en condiciones. Ya que pagan impuestos. Como siempre digo, que el Estado le dé a cambio algún tipo de comodidad. Algún tipo de prestación social. El hambre se cobró cuatro víctimas. Otra vez el hambre, tío. Otra vez el hambre. Vamos a tener esto un poquito más. Pone aquí que esto tarda. ¿Cuánto? En cuatro meses. Bueno. ¿Qué pasa ahora? Vente para acá. Para que esto se acelere. Alfredo González se ha convertido en rebelde. Enhorabuena, excelencia. Sus sabios malabarismos políticos defendieron la libertad en trópico. ¡Viva! ¡Viva! Bueno, la cosa ha mejorado. Comandante, esto es inaceptable. La isla vecina tiene un ejército mayor que el nuestro. Esto no lo voy a hacer porque gano respeto de militaristas pero pierdo respeto de los intelectuales. Construyendo cosas militares ya consigo el respeto de esto y esto no baja. ¿Vale? 20.000. Vale, ya tenemos un dinerico bueno. Señor, el número de rebeldes en la isla crece cada vez más. Vale, aquí lo que dice es que la gente se hace rebelde porque está infeliz. ¿Vale? Y hay gente aquí que de hecho no está contenta. Los religiosos, por ejemplo. Los lealistas, por ejemplo. Los comunistas. Mira, ahora tienen buena sanidad pública. Ah, bueno, pues por eso entonces los de la U se han puesto más contentos. Porque a mí me llevo mejor con los comunistas. Pero voy a afianzar lo de la sanidad pública haciendo otro hospital. Hay veces que tiene listas de espera y otras veces no. Vale, aquí con este dinerito voy a hacer otro hospital. Aquí por ejemplo. ¿Vale? Servicios. Clínica. Aquí, al ladito del garaje para que llegue pronto la gente. Porque la gente va en coche, aquí en trópico. Y luego voy a hacer también la iglesia. Voy a hacerla quizá aquí, al lado del garaje. ¿Vale? Para que la gente, usando el coche, llegue rapidico. Y lo que es también es para los intelectuales. Hacer aunque sea un instituto. Y quizá... Bueno, aquí no, porque aquí están sembrando. Quizá ponerlo por aquí, si me cabe. Al lado del garaje este. Ah, mira, aquí no me cabe, tío. Me cago en la leche. Aquí no me cabe. No, no, no. Por aquí quizá sí. A ver, por aquí creo que sí. Ajá. Pues voy a ponerlo por aquí. O cerca donde vive la gente. Quizá ponerlo... Aquí. Está cerca de esto del garaje. Aquí hay mucha gente. O dejo este espacio. Bueno, aquí lo que puedo hacer es... La empresa maderera. Que hay mucho árbol por aquí. Sí. Voy a poner esto por aquí mejor, que no me está estorbando tanto. Iba a enseñarle algunos gráficos, presidente. Pero me han robado de camino hacia aquí. Y los delincuentes... Vale, contratamos a... Nuestro tema candente de hoy, el delito. Suyo es el micrófono, padre Esteban. No codiciarás nada que pertenezca a tu vecino. Algún pecador rebotó el vino consagrado de la ceremonia. Durante un sermón. Vale, he contratado aquí a dos personas para que empiecen a formar otras que vendrán para acá. Y también irán a sitios donde requieran instituto. O por ejemplo aquí, que aquí falta un montón de gente. Bueno, cerraré esto. Y aquí, la gente trabajando. A ver. Bueno, voy a hacer esto porque si lo consigo... Un 15% más de apoyo. Que nunca está de más. Vale. O tengamos un poquito más de dinero. Quizá construye otra iglesia. Y visitándola sube la calidad del servicio. Con lo cual la gente que entra ahí está más contenta. Con el servicio que le dispensan. Eh. A ver. Pausa. No me interesa. Buah, este tío aquí. ¿Qué pasa ahora? Paso. Desi Ramírez. ¿No era el nombre de mujer? Desiderio aquí. O a lo mejor de Desiderio. ¿A dónde estoy yo? Mira, ya estoy llegando. Corre, Prezi. Que me están calentando aquí la cabeza la gente. Corre. Cálmalo. Por favor. Por favor, Vicky, te acuestas. Se acuesta. Vale. Este creo que lo hemos pillado a tiempo. Ya que no me la leí de parda. Vente para acá. Bueno, quizá habría que hacer más comida también. Que antes hemos leído lo del hambre. Aunque yo veía que la gente está comiendo, tío. Y aquí hay... Hay buena cosecha. Ok. A ver esta iglesia que se haga ya copón. Ahí. Vente aquí. Vamos a mejorar el servicio religioso. Visitando la iglesia. Para que la gente esté contenta, tío. Bueno, espérate. Antes de nada, vente aquí. Vale, vale. Ya voy. Habla con Celio. Vale. Hay que hacer esto. Hay que subirle aquí el salario a la gente. Porque si no te arman un golpe de estado. Y te acuestas, tío. Como los traidores sean más que los lealistas. Adiós. Vale, creo que lo hemos quitado de en medio. Para que no me llegue la cabeza aquí a la gente. Tenemos... Mejor que sea importante. Tenemos 10.000. Con lo cual, ahora podemos... Hacer quizá otra iglesia. O hasta una catedral, tío. Quizá hacerla por aquí. Aquí si me cupiese sería perfecto. No, aquí no, porque hay una iglesia. Vale. Pero creo que aquí no estaría mal. Aquí lo que pasa es que aquí no me cabe exactamente. Aquí lo que no quiero tampoco es pisar ningún sembrado. Bueno, quizá por aquí. Y la iglesia... Bueno, aquí hay un... Aquí está esto. O quizá por aquí. Y poner por aquí un garaje o algo. No sé. No sé dónde colocar este... Es que ocupo un montón la catedral. O pongo una iglesia... Bueno, aquí sí me cabe la iglesia. Lo que pasa es que da menos... Da menos satisfacción por la religión. Aquí es que no cabe. Quizá ponerla por aquí. Y ya está. Vale. Artera de trópicos siempre hacen igual, tío. Es que son la puñetera polla. Vale. Yo lo que no quiero es pisar ningún sembrado. Y aquí quiero dejar un poco de espacio para que aquí la gente siga plantando el ganado. Para que el ganado corra por aquí. Vale. Y ya está. Universidad. Así me voy ganando a la gente. Aquí lo único que hay que hacer es la economía. Una vez que hago la economía... Puedo hacer lo que me piden aquí. Los turistas adinerados. Mi querido presidente. ¿Sabe que su consejero penúltimo deletrea su nombre no con una ni dos, sino con cinco erratas? Vale. Un bonito día, ¿verdad? Vale, aquí no puedo dar la aceptar porque tengo muchas tareas pendientes. Así que nada. Presidente, los tropicanos esperan elecciones el año que viene. Desean mostrarles su eterno amor y respeto. Tal vez no fueran exactamente esas sus palabras, pero no importa. No, creo que las palabras exactas no eran esas penúltimo, pero bueno. Sí, un discursito. Porque esto lo ganamos, pero con el discurso lo afianzamos. Vivienda, quizá. Elogiamos... Elogiamos... A los ecologistas. Y ninguna promesa. Porque esto lo gano. ¿Vale? ¡Ongullosos tropicanos! Me dirijo a vosotros para hablaros de las elecciones que se avecinan. Estamos un paso más cerca de nuestros objetivos. La victoria está al alcance, pero no debemos relajarnos. Tenemos problemas como todos los países. La falta de vivienda, por ejemplo. Pero también afrontamos adversidades ajenas a otros países. Otros no tienen que sufrir el acoso de la URSS. Vale, yo aquí en la obra esto lo acelero. Durante toda mi presidencia he recibido vuestra gratitud, compadres. Sin embargo, no soy más que un humilde siervo. Es el momento de expresar mi gratitud a los ecologistas que protegen los dones que la madre naturaleza ha regalado a Trópico. Hemos dejado atrás el pasado, pero eso no basta. Traeré el futuro a los no segarés con promesas vacías. Lo único que os prometo es honestidad y trabajo duro. Si ganamos, podré concluir las reformas. Bueno, vamos a hacer la bauxita. Que no lo piden los rusos. ¡Ey! Cuidado con la carretera, tío. Bueno, a ver si puedo pasar por aquí, espérate. Ahí, bueno, en serio no puedo pasar por aquí, tío. Espérate un momentito. A ver si puedo. Las carreteras de Trópico, como siempre, súper caprichosas, tío. Es que esto por aquí no quiero hacer que pase. Aunque, eh... Acabo de quitar un poco de cosecha. Bueno, luego, cuando ya se recoja esta cosecha, podrán volver a plantar otra vez. Vale, tío. Es que esta carretera aquí no me gusta nada en medio de todo esto. Pero bueno. Aquí vamos a contratar a dos de universidad, quizá. Y ya está. Y ahora... 20 para acá, para mejorar el servicio. Ahí hemos de 63. Y pronto puedo hacer de más. ¿Dónde estoy yo, tío? Ya estoy entrando aquí. Y ahora es de 83. Vale, aquí ya la gente se está formando. Y pronto irán a sitios de instituto como esto. Sí, un poquito más de sueldo. Escuché por casualidad hablar en contra de vuestro régimen en los cuarteles de los oficiales, señor. Yo hago lo que puedo, pero me temo que pronto pueda llevarse a cabo un golpe de estado. Bueno, pues mejor sueldo, tío. Incluso quizá esto aumenta la calidad del trabajo, ¿vale? Así ya no piensan en rebelarse. Bien, bien, bien. ¡Uh! Bueno, aquí quizá... Bueno, al principio quizá convenga que haya aquí un montón de gente estudiando. Ganamos de calle. Habla ya, no tengo todo el día. Como debe ser. Mire alrededor, presidente. Vea los contenedores de basura desbordados. Los gases tóxicos en el aire. Vea cómo sufre la madre naturaleza. Excelencia. Europa ha tomado serias medidas antitrust contra varias compañías americanas. Los Estados Unidos han respondido estableciendo aranceles para los productos europeos. Pues lo siento mucho, pero Europa no da mucha ayuda, digamos, a nosotros. Y aparte, esto no nos puede invadir y esto sí. ¿Vale? Así que no me lo pienso mucho. A ver un momentito, por cierto. Ey. Aquí está. Vamos a acelerar aunque sea esta. Enhorabuena, presidente. Ha ganado las elecciones. La gente se... Aquí se debe poner. Sí, un mercado. Para que esta gente esté muy alejada. Y no quiero que pierdan tiempo yendo a ir a comer. Y luego, aparte de poner también una casa de campo. Bueno, si pongo casas de campo no hace falta el mercado, ahora que lo estoy pensando. Vale. Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Con la casa de campo la gente come de lo que da al campo. Vale, esto lo voy a quitar. Ey. Cancelar. Y voy a poner un bar. Y más casas de campo. Quiere decir que la gente come de lo que da al campo, ¿vale? ¿Qué hace aquí un granjero, tío? Y quizás otra casa más. Vale. Yo lo estoy a suficiente. Bueno, y evidentemente hay que poner aquí transportistas. Para que toda la baguchita la cojan y la traigan rápidamente al puerto. Aquí calma chicha. Y, por cierto, aquí calma chicha también. ¿Vale, señores? Bueno, siempre es bueno pagar a esta gente porque aparte de llevarte bien con ellos, es aleatorio, pero es bastante probable que luego me den dinero. Y me den mucha pasta. ¿De acuerdo? Vale, aquí están trabajando. Más calidad del trabajo para que vengan aquí a trabajar. A ver esto cuánto tiene, por cierto. 61. Vamos a equipar... ¡Ey! Vale, me estaban quejando y se ha ido. Voy a pagarle un poquito más para equiparar en las dos industrias que más o menos la calidad del trabajo es a la misma. Aproximadamente, ¿vale? Vale, y todos estos estudiantes van a ir luego por aquí. Perfecto. Bueno, voy a hacer también la empresa de maderera. Y ya nos ponemos con los turistas adinerados. Esto es con la industria. Hay que poner... A ver, era aquí campamento maderero. Lo que pasa es que, claro, hay aquí una de estas aquí en medio. Bueno, puedo ponerme aquí. Y ya está. Por aquí. Por aquí hay mucha madera. Ponte aquí. Y luego vas a poner también... Industria. Aserradero. A dos casas cerquita para que se vayan dando rápidamente los recursos. O incluso por aquí. Bueno, o aquí. Y aquí voy a poner hasta un garaje. Ah, no puedo construirlo. Bueno. Y luego, ¿cuándo puedo hacer la fábrica de muebles? Y ya con eso, empezamos con los turistas adinerados. Universidad. ¿Alguna universidad, tío? Las campanas. Vente aquí. Mejora calidad de servicio. Un país. Otra vez. Fuente ambiente aquí. Aquí hay gente aquí dando la misa. Es un 65%. Por lo tanto, subiremos la calidad de servicio con mi visita. Hay una crisis de mando en nuestro ejército, señor. Ya que los soldados... Vale, tío. Vale. Vamos a hacerlo y ya está. Estoy aquí dentro y ha subido a 86. Ahora entre esto y esto... 118. A ver, educación. Vamos a hacerla ya a la universidad para que también vengan aquí gente que me hace falta. Con el estudio de universitarios. Mira, aquí casi me ca... Mira, aquí están plantas... Esto que es de aquí, de este sitio, ¿no? Parece que sí. La universidad, la universidad, la universidad... ¿Dónde la podríamos colocar? Quizá por aquí. ¿Dónde la coloco, tío? Es que esto es inmenso. Quizá por aquí. Y ya está. Quizá sí. Es que esto quita árboles. Y estos tienen que cortar árboles aquí. Ay, madre mía. No sé dónde poner esto. O quizá... Bueno, quizá por aquí. Ya está. Aquí. Y vamos a poner aquí otro garaje. Vale. Vale, esto lo acelero ya. Y ahí vamos a contratar a dos. Para que formen al resto. Y aparte, en una universidad, también, pues, los intelectuales se ponen muy contentos. Estos ya están contentos del todo. Ecologistas. Estos están muy cabreados porque va a haber empresa maderera. Aquí falta... Bueno, más o menos están todos contentos. Aquí falta vivienda para los comunistas. Y ya está. Y ahora no ha salido mal lo del hambre, ¿no? A ver. Los traidores del ejército se están poniendo en contra del gobierno, señor. A ver. Hay traidores en el ejército conspirando para derrocar al presidente. Pero todos sabemos que serán vencidos por los fieles partidarios de su excelencia. ¿Qué ahora se nos ataca en penúltimo? Bueno, por suerte son cuatro contra uno. Aparte, si yo me uno a la lucha, ganamos seguro. A ver. Ah, estoy ya luchando. Aquí está su excelencia. Pues, ¿hasta dónde estoy yo? Ah, estoy aquí. Estoy esperando a los gañanes que vienen a por mí. Vamos a esperar, sí. Solo es uno, o sea, que vamos a ganar seguro. Creo que hay pocos traidores porque hemos puesto buen sueldo y buenas... Buenas condiciones laborales del trabajo de los soldados que hay aquí en palacio. Aquí estoy esperando al enemigo. Valientemente. Ya, por ahí viene... Por ahí viene, tío. Este es el rebelde. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Ah, no, pone soldado, pero... Tiene una bandera roja. Creo que este es un rebelde, ¿eh? Lo pone, debo proteger a su excelencia con mi vida, pero no es un rebelde, creo yo, ¿eh? Creo que es un pensamiento de antes de ese traidor. Ya viene por aquí. ¡Hola, pájaro! Ya está. Se merece una medalla, señor. Vale, vamos a ver. ¡Muerto! Esto es lo que le espera a los traidores como tú. Bien, vamos a... Vente aquí. Bueno, esto ya tiene mejora y esto también. Pues ya está esto pronto, tendremos el 50. Bueno, esto no se puede coger porque antes hay que hacer cositas aquí. Al tener un poquito más de dinero... ¡Ey! Voy a intentar darle a la seguridad social. ¿Qué ocurre? Buah, este tío está en la quinta puñeta. ¿Qué asunto requiere la atención presidencial? A ver, play. Hora de pasear. Antonio Revolucionario. Revolucionario tiene que ser, tío, de nombre. ¡Pendejos, muerte! Creo que no llega tiempo, pero bueno. Aparte creo que está solo. Nadie le está escuchando. Pero bueno, cualquiera que requiera al presidente, tío, tiene mi atención. Creo que ya el tío se ha ido. Sí, se ha ido ya. Bueno, vente aquí a mejorar la producción. A ver, la universidad, ¿dónde está? Ah, que no está construida. Bueno, entra aquí y mejora la producción, como hemos dicho. A ver, en cuanto lo hagas. Mira, aquí hay que mejorar también la... la creada del servicio. Para que esto suba a 50, que ya está prácticamente ahí. Otra vez a trabajar. Las campanas. Aquí lo malo es que quizá haya listas de espera. Que decir que habrá gente que se quiera meter y no pueda. Pero bueno, tiene aquí también la iglesia esta de aquí. Ah, no, ya lo tiene, ya lo tiene. Pues entonces, espérate. Vente a... Vente aquí, vente aquí. ¿Qué asunto requiere la atención presidencial? Vamos a callar esto, tío, la universidad. Que lenta va, por Dios. Es ya casi 50. Vale. Estando yo aquí, esto se acelera. Aunque nada más que esta persona esté sola. Siempre que hablo el pan sube. Buenas, tío. Lo siento, pero no. A ver, por cierto... Ah, bueno, que esto no está hecho. Bueno. Vamos a poner aquí cosecha selectiva. Entonces se hace ya, tío. Explotación laboral, no. Calma, chicha, tío. Mira, ya lo he conseguido. Lo de lo... Lo de la religión, la calidad. Bien, bien. Y ya tenemos una buena economía, tío. Bueno, a ver si ya esto se... Bueno, voy a hacer la fábrica de muebles, exacto. Hagamos los planos. Hagamos los planos y quizá ponerla, pues... Quizá por aquí, ¿no? A ver si está cerca de esto. Ala. Aquí planten el azúcar. Bueno, lo están plantando por aquí. ¡Ey! Bueno, ya estamos cerca de este. Coño, me la está liando. ¿Qué pasa ahora? Mejor que sea importante. Agil y Vara. Creo que lo pillamos a tiempo... Ah, se acaba de empezar la protesta, tío. Bueno, pues nada. Pues... Lo malo cuando he hablado con gente es que hay gente que... Dicen, ah, coño, pues si protestas que tendrá la razón. Y se plantean hasta ser rebeldes. O a no votarte. Bueno, aquí quizá voy a echar ya a una persona. Porque no... Me estoy pagando un salario de aquí. Gente que no se va a formar. O que no le hace falta. Habla ya. No tengo todo en vida. Vente aquí porque... Calidad 34 del instituto, tío. Voy aquí para que esto sea un poquito mejor la calidad. Lo que no sé es cuando la calidad de servicio del instituto es mejor... ¿Qué hace? ¿Que el estudiante sea más feliz? ¿O que se forme mejor? También lo que sí voy a hacer es... Una escuela de primaria, tío. Lo que pasa es que esto también no sé dónde ponerlo. Porque esto ya está bastante... O quizá... Bueno, por aquí... Bueno, es que estoy quitándole terreno aquí a... Aunque aún así creo que tendría terreno para aquí, para el ganado, tío. Podría ponerlo por aquí y ponerlo todo junto. Creo que sí, ¿no? ¿O qué? Aquí tiene terreno, creo que para... Estos tienen terreno por aquí y por aquí para seguir con la... A ver, ponte por aquí. Ya está. A ver esto. Excursiones... Leales, no. Su inteligencia. La obediencia, no. Esas más inteligentes, tío. Pueblo educado, más difícilmente manipulado. A ver. Buenos días. Hola, tío. Habla ya, no tengo todo el día. Rudolf Gallo. Mira, estoy más o menos cerca, a ver si llegará tiempo esta vez. Vamos, Presi, que está aquí comiéndole la cabeza a la gente. Corre, 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 corre. Señor, caballero, por favor. Váyase para su casa. Ya está. Se acabó. Y se ha podido promulgar ya la seguridad social. Yo creo que tengo ya suficiente dinero para ello, tío. Voy a hacerlo, sí. Esto lo bueno es que a los jubilados, cuando se... Aquí en el trópico, cuando se jubilan, se quedan sin trabajo. Quiero decir, no tienen ningún ingreso. Con esto, los ancianos tienen un dinerillo. Y los estudiantes también. ¿Vale? Como siempre, ya que se pagan impuestos, porque la gente un poco... Los rebeldes están lanzando un ataque mientras hablo, señor. ¡A las armas! ¡A las armas! Y digo que... Ya que la gente paga impuestos, pues que menos que tener algo mínimo a cambio, ¿no? A ver, eh... ¿Esto dónde es? Vente aquí. Habla ya. No tengo todo el día. Hora de vigilar a mi gente. Vamos a venir aquí, que es donde van a atacar. Son cuatro contactos, además. Yo que voy también a luchar. Pues creo que ganaremos, ¿vale? Y aquí el tío minando ahí con la... Picando. Sacando bagusita. Y aquí ya están mis soldados, ¿no me parece? Estamos esperando a los rebeldes. ¿Dónde están los rebeldes? ¿Dónde estoy yo? Tengo que hacer más ejército. Aquí viene el rebelde. ¡Ve, ve, ve, ve! Mía, 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 mía. Liberaré el trópico de la opresión del gobierno, aunque me cueste la vida. Te va a costar la vida, amigo. No sé dónde estoy yo, tío. ¿Dónde estoy yo, tío? Joder, voy a llegar... ¿Pero por qué voy andando? ¿Por qué no voy en limusina? Bueno, cuatro contra dos. Esto creo que se está ganando. Muerte la tiranía. Muerte la tiranía. Me haré rebelde y se hace falta. Hay que acabar con la tiranía del gobierno. Que a mí la gente me bota, tío. Hay montañas de basura maloliente por todas partes, presidente. No me gustan las plantas de tratamiento de basura... Vale, aquí dice que hay que tener más soldados. Vamos, acuéstalo. Acuéstalo. Uh, otro rebelde. Este puede que muera, ¿eh? Si no llego yo pronto a ayudarlo, puede que muera. Bueno, cuatro contra uno. Este ya está hecho, tío. ¡Ah, mira cómo se va! ¿Qué mira? Una victoria decisiva para nuestros valientes soldados, comandante. Debería protestar. Su excelencia prometió que se cumpliría en mi demanda. Entonces, claro, se hace rebelde. Abajo la presión del gobierno. Larga vida, trópico. Tú, si estás contra el presidente, estás contra trópico, amigo. Esto es lo que esperan los traidores del gobierno. Que, por cierto, me llama a mí dictador. Que a mí la gente me bota, tío. ¿Tiene un puro en la boca? Bueno, a ver. Pues al final he llegado yo a los mil potajes. Creo que ni he llegado a la batalla, pero bueno. Es que no sé por qué no ha cogido el coche. Bueno, pues, 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 pues. Ya tenemos aquí 21. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí lo malo es que las olas suelen matar a la gente, tío. Aparte de destruir edificios matan gente, pero bueno. Creo que nos recuperaremos. ¡Ay, la ola, la ola! ¡La ola! ¡Ay, ay, 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 ay! La ola, tío. Bueno, además que han muerto tres personas. Dentro de lo malo... Hombre, lo mejor es que no muera nadie, pero bueno. Han muerto tres. Dentro de lo malo... ¿Qué hay, amigo? ¡Ah, mira! Bueno, mueble puedo hacer... Esta creo que es la voz de Da Silva, tío. Y la voz esta también de... ¿Cómo se llama? Del inversor. Mira, puedo hacer, por ejemplo, muebles y también joyas. ¿Vale? De hecho... Vale, aquí ya estamos con los muebles. No, explotación laboral no. Calma, chicha. Y vamos a hacer las joyas. Que es irte a la mina. ¿Dónde está esto? La mina. ¡El oro! Mira, coño, están en la quinta puñeta. Bueno, vamos a ponernos por aquí. Y otra, quizá. Vale. Solamente está esto de aquí. O quizá nada más que pongo una para que no agoten tampoco el yacimiento. A ver, voy a poner aquí una carreterita. A ver. Vale. ¿Y aquí qué es lo que hay? Transportista. Que, por cierto, esto no se ha construido. Vamos a darle ya para que se haga. Y aquí vamos a poner... Quizá la fábrica de joyas. Ponerle un bar. Para que tenga un mínimo entretenimiento. Y las casitas. Voy a poner quizá dos casas de campo. Hasta puede que alguna más. Recordemos que en la casa de campo la gente no tiene que ir a buscar la comida. La tiene ya en su casa. A ver que me salgo. Esto lo aceleró. A pagarles mejor sueldo a los mineros. Vamos a contratar quizá dos. Para que haya dos, aunque sea ya... Estén trabajando. Y... No. Explotación laboral no. Vale. Y aquí... Me falta gente. Lo que voy a hacer, ¿sabes qué es? La oficina de... Uy, te lo tengo negativo. Voy a hacer una oficina de... Ah, mira, esto hay que repararlo. Uh, aquí no funciona el coche. Voy a hacer una oficina de inmigración en cuanto pueda. A ver, me falta... A ver. Aquí me entra... Creo que llego tarde, pero bueno, por intentarlo no pierdo nada. ¿A dónde estoy yo ahora? No me enteré de la mina, ¿no? Míralo. Y vuelvo andando. Bueno, lo que sí voy a hacer es que, claro, aquí... Me acabo de dar cuenta de una cosa. Que es que aquí falta aquí un coche. Aquí falta un garaje. Ahí, por ejemplo, me he dado cuenta de una infraestructura que me está mal puesta. Porque la gente luego que viene de ahí tiene que ir andando hasta aquí. Y ahora hace falta algún servicio, por ejemplo, como la sanidad. A ver. Esto paga... Mejores salarios. Que aquí no hay nadie que quiera trabajar porque se paga una mierda. Aquí voy a hacer en cuanto pueda el garaje. Aquí falta un garaje. Falta... Ah, ya está aquí el barco. Vale. Voy a hacerle un garaje aquí. Vamos, estibadores. Ahí. Vamos a hacer aquí un garaje. Y aquí otro. A ver. Infraestructura. Esto lo reparas. Vale. Y ya está. Sí, un poquito de mejor sueldo, tío. Ahora voy a hacer también la oficina de inmigración, como hemos dicho. Vale. Me hace falta gente que ocurre. Y te voy a ponerlo por aquí. Vale. Y ya está. Los constructores. Yo creo que ya voy a parar aquí el vídeo. Voy a empezar ya en cuanto tenga un poquito más de dinerillo. Voy a empezar mi turismo. Aparte de darme dinero, pues daremos... Porque esto creo que es la misión principal. Y esto creo que también, quizá. Porque sale esta tía. Saludos, presidente. No me lo está pidiendo la policía. Sé que está suele pedir a penúltimo. Pero si la pide esta tía es que es una misión principal del juego. Una gran preocupación se ha apoderado de mí al ver cómo el resto de Trópico exige urgentemente elecciones cada mes. Es evidente que usted debería gobernarnos a todos. Y celebrar elecciones es como preguntar a sus perros si les gusta su amo. Se llama Charo, tío. Ahora con esto el diablo se va a mosquear. 18.000. A ver esto. Sí, se tardan más rápido. Aunque aquí no hay gente trabajando. Bueno, es que también el salario fue una mierda, tío. El diablo no está de acuerdo con su política de inmigración, presidente. ¿Cómo puede un tropicano de pura cepa encontrar un trabajo y servicios cuando no paran de llegar a nuestra isla multitud de inmigrantes? Bueno, siempre he dicho que aquí los nacionalistas son muy racistas. De hecho, los pintan como skinhead. Y es cierto que la gente, no toda, ni una mayoría, pero la gente que ama en demasía la bandera, su patria, el himno nacional, tienden a ser racistas. No digo que sea una mayoría ni todo. Pero bueno. Pero lo bueno de esta gente, dentro de las cosas malas que tienen, que son muy racistas, son, digamos, etiquetas mucho a las personas... No se habla más que de las elecciones. La gente quiere mostrar su apoyo y amor por el presidente. Yo me pregunto por qué la gente necesitará elecciones. Pero la gente quiere expresar su opinión penúltimo. Y pueden hacerlo votando al presidente. Decía antes de que me interrumpieran a estos que dentro de lo malo de esta gente, de los nacionalistas, de cómo los pinta el juego, por lo menos tienen una cosa buena. Se preocupan de la gente de su país que tengan un buen sueldo. ¿Vale? Es una cosa que piden, que la gente tenga un buen sueldo. La gente del país esté bien. No como estos patriotas de opereta como el PP o como Vox, que muchas veces te agitan la banderita, te dicen viva España y te jalean tus sentimientos patrióticos, pero luego en el fondo le importa a tres pepinos que su gente esté bien o esté mal. La gente de España, la gente de su país. ¿Vale? Y esta gente, por lo menos dentro de lo malo, dentro de que son racistas en el juego, por lo menos, ya os digo, buscan que la gente... ¿Ves? Salario medio bajo comparado con otros países. Quieren que la gente tenga buen sueldo. Ahora pone aquí, eso sí, fronteras abiertas a todo tipo de gentuza. Vengan los inmigrantes como basura, como delincuentes. Y por ahí se equivocan, tío. Esta gente se equivoca. Uy, los ecologistas... Aunque quizá lo que voy a hacer... Hay un decreto por aquí... Que es el de... Ah, pero es que me hace falta el ministro de Economía. Bueno. Esto lo acelero ya. Vale. Pues... Lo que sí voy a hacer es... Y cuando venga este dinerico, ya paramos el vídeo. Este ya está prácticamente hecho. Y 15 con la URSS. Uy, aquí quizá haría falta una persona más que estudiase. Y esto, joder... Que no se construye. A ver esto. Buenos días, presidente. Usted es nuestro líder indiscutible. Ya era hora de que se enterara todo el mundo en la isla. Esto es una cosa mala que no tiene el Trópico 6, por ejemplo. Que los lealistas no tienen peticiones de facción. Los demás sí piden, pero los lealistas no piden nada. Aquí, de cuando en cuando... Incluso penúltimo, que es líder de los lealistas, pues te pide alguna cosilla. Bueno, vamos a aceptarlo. Lo que pasa es que pone respeto 80. Ah, tenemos 65 ya. Bueno, pues habrá que ir mejorándolo. Hombre, los lealistas siempre tienden... Los lealistas siempre tienden a votarte y a apreciarte. Pero bueno, esto mejora un poquito más su... Vale, ya salimos del negativo. A ver, pausa. Aquí vamos a dejar el episodio. Con este vídeo se han reído. Han aprendido algo. Un paso reto. Si pueden dar vídeo, me gusta y apoyar a este canal. Pues ahí pueden suscribir. Cagate ese paso mayor un poquito. Como digo siempre, muchas gracias por ver. Hasta luego, Lucas. No puedo, no puedo, no puedo. Y recuerden que nos vemos en los juegos, pecador.